Bienvenidos una vez más a la fanpage del diario Huila y DH Radio, hoy con un invitado especial, el coronel Nelson Quiñones. Bienvenido, coronel. Muchas gracias por permitirme estar en este medio, de igual manera poder compartir con los oyentes de la misión. Contémosle a los cibernautas qué han sido estos seis meses de gestión, un balance de lo que ha hecho hasta el momento. Bueno, tenemos que durante estos seis meses se han entregado resultados importantes para la ciudad, se han desmantelado sobre todo especialmente bandas dedicadas a cometer delitos en la ciudad de Neiva. Tenemos un total de cinco bandas de tráfico estupefaciente, sumado a eso también a las capturas que se hacen a diario por los diferentes delitos. Y tenemos seis bandas que se han desarticulado, dedicadas a cometer hurto a las personas, especialmente el hurto en la calle. Aparte de ello, venimos haciendo un trabajo juicioso, meticuloso, a través con la comunidad, con las comunas, para poder escuchar al ciudadano de primera mano y poder resolver sus inquietudes. Hablemos de las acciones que ha realizado la Policía Metropolitana en estos seis meses. ¿Cuáles han sido las más importantes? Bueno, dentro de los resultados que le mencionaba, tenemos las operaciones donde se desintegra estructuras organizacionales delincuenciales. Estas estructuras delincuenciales están en sectores que digamos que son críticos para la ciudad. En ello tenemos investigadores que en coordinación con la fiscalía se han metido dentro de estas organizaciones y ello nos daba cuenta que logramos sacar de circulación a estos delincuentes. Son condenas que van probablemente entre los 10 o más años de cárcel, el delito de monta mayor es el concierto de Valenquir, incluido ahí el de utilización de menores para la Comisión de Hechos Punibles dentro de estas organizaciones. Y de igual manera va este año, en lo corrido, un total de 1.600 capturas que se han llevado a cabo por parte de la Policía Metropolitana de Neiva. ¿Con él la ciudad ha crecido? ¿Es necesario que hayan más cámaras en la ciudad? Bueno, la tecnología, tenemos que ser amigos de ella, digamos que cada vez se quiere más. La ciudad de Neiva cuenta con un buen número de cámaras. Estamos trabajando un proyecto con la Administración Municipal de fortalecer el sistema de monitoreo. Esta sala está en estos momentos pendiente de un contrato para su reestructuración completa, de tal manera que podamos visualizar mejor las cámaras, poder prestar una mejor atención a esta tecnología que hoy tenemos. Y por supuesto, pues, la idea es crecer. Se sigue creciendo, pero en buena medida utilizándola para que apoye el tema de seguridad. Bueno, hablemos de un tema sobre lo de la dosis mínima. Entra a regir hoy un decreto según orden presidencial. ¿Qué va a hacer la Policía Metropolitana desde hoy? Bueno, estas herramientas son muy buenas para la Policía Nacional, para la seguridad. En este caso, primero quiero traer con la acción lo del tema del Código Nacional de Policía. En el Código Nacional de Policía, cuando se implementó, nos ayudó muchísimo a mejorar la convivencia, a mejorar la percepción de seguridad. Antiguamente no existía ninguna norma donde la persona que llevaba sustancias, si no estaba aparte de cometer un delito, no se podía hacer más con ella. Hoy en día ya podemos aplicar el Código Nacional de Policía. Es así que en lo corrió el año, tenemos más de 2.800 personas que se le ha aplicado el Código Nacional de Policía por llevar sustancias o consumir bebidas alcohólicas en vía pública. De igual manera, el porte también van 705 casos que se han, digamos, sancionado este año. Con la nueva ley que saca el señor Presidente de la República, con mucho más veras, vamos a tener más herramientas para decirle a aquellas personas que quieren consumir, que no lo hagan, por favor, en vía pública, sobre todo en los parques, en sitios donde está afectando al ciudadano de bien. Con él, ¿cómo está el microtráfico de estupefacientes en la ciudad de Neiva y sobre todo en los colegios? No, en el momento tenemos una estrategia conjunta con la Secretaría de Educación, que es el plan colegios. Tenemos 33 colegios priorizados, 33 colegios donde estamos llegando a la apertura del mismo, es decir, a llegar a los estudiantes y a la salida a los estudiantes. Y sumado a ello, estamos fortaleciendo esta estrategia, vamos a hacer unas patrullas escolares, vamos o estamos implementando junto con la Secretaría de Educación, cámaras de video que se tienen pendientes para la compra y fortalece también el tema de seguridad. Los vigilantes van a ser parte de la red de apoyo y comunicaciones con la Policía Nacional. Queremos nosotros que los ambientes de estudio sean sitios seguros para que puedan ir los jóvenes a estudiar. Estamos también con el propósito de desmantelar expendios de estupefacientes que estén cerca o en el área perimédica de los centros educativos, dejar esto libre totalmente de tráfico de estupefacientes. Se han ya erradicado varios expendios que de alguna u otra manera están influenciando áreas educativas. ¿Qué experiencia le ha dejado trabajar cerca de la comunidad? Lo bonito de trabajar con el ciudadano es que nos damos cuenta de qué problemas hay, qué es lo que está pasando en su comunidad, ello también hace un éxito lo de los cuadrantes, el cuadrante cuando ya conoce al ciudadano, conoce su problemática, puede actuar diferencialmente y atender los requerimientos de los ciudadanos. Lo mismo pasa con las comunas, nosotros tenemos reuniones a diario con los barrios, con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con los líderes comunitarios, con las comunas, para escuchar al ciudadano y atender los requerimientos. Es así como han salido operaciones importantes que se han realizado en la ciudad. Una de ellas, por lo menos las máquinas, tragamonedas que están ubicadas en tiendas, sin ningún permiso, evadiendo impuestos, se hizo un operativo, se incautaban 26 máquinas de estas. Y así mismo se han hecho operativos, allanamientos, todo ello pues con la información de la ciudadanía. Hemos visto niños jugando con esas máquinas, coronel. Sí, estas máquinas, hay una legislación, esto es para personas ya mayores, como allí hay poco control, digamos se estaba yendo esa responsabilidad y es por ello que se hace la incautación, se está dando a disposición de la DIAN, donde muy seguramente van a perder este bien. Coronel, en estos seis meses de labor, ¿existen momentos con su familia? A ratos, ahí también hay quejas, quejas de la familia por, digamos que poco tiempo que hay, pero sin embargo, digo que los poquitos espacios que se tienen hay que aprovechar, hay que estar ellos y sacarle jugo a eso también. Hablemos de seguridad, ¿cómo está la percepción en la ciudad de Neiva? La percepción sí la maneja el ciudadano, el ciudadano de la calle, sabemos que tenemos problemas, eso sí, no lo hemos, desconocemos, tenemos problemas sobre todo el hurto en la calle, es un incidente, un hecho que afecta al ciudadano de bien, el ir con sus pertenencias, con su cosa, con su celular en la calle y el ser asaltado, eso es lo más denigrante que hay. Por ello estamos trabajando, esperamos fortalecer sobre todo, hacer operaciones en contra de este grupo de delincuentes que están afectando a la ciudadanía. Coronel, cuéntenos esta estrategia Plan Choque, el que la hace la paga 100 días, ¿sobre qué trata? El Plan Choque, el que la hace la paga, es una estrategia que ha sido formulada por parte de la Presidencia de la República, desde el inicio de su mandato, ya se van a contar inicialmente 100 días donde se van a tener operaciones, actividades de control, donde se van a analizar planes. Tenemos ahorita en la ciudad de Neiva, su área metropolitana, tenemos un total de 13 operaciones para realizar, ya hemos realizado 6 de ellas. Tenemos también unos compromisos con el tema de allanamientos, controles, planes que hay que hacer para mantener las condiciones de seguridad de todos los habitantes. Coronel, ¿cómo está la ciudadanía con el tema del código de policía? ¿Así lo están cumpliendo? Bueno, en cuanto al código, en lo que ocurrió el año van más de 7 mil comparendos, 7 mil 700 comparendos que se han aplicado, esta medida ha ayudado, ayuda mucho al servicio de policía. Con esto, el ciudadano sabe que muchos comportamientos no son permitidos, por lo menos el sacar los animales a la vía pública, hacer sus necesidades, eso ya es claro por parte del ciudadano. Aún existen aquellos infractores, pero cuando nos damos cuenta o tenemos conocimiento, se le aplica al código nacional de policía, el mismo de consumir licor en vía pública, el consumir sustancias alucinógenas en vía pública, todo ello ya está en el subconsciente de aquellos contraventores y nos ha permitido aplicar con mayor facilidad esta norma. Estamos, sobre todo el tema es de cultura ciudadana, que no espera que llegue el policía a sancionar, sino que entendamos que entre todos hay que convivir y tener una convivencia pacífica. ¿Se puede decir que esas son las infracciones que cometen malos ciudadanos? Sí, los comportamientos que más se presentan es el de consumir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas en vía pública, el de portar armas, en el caso de armas blancas, es una de las medidas también muy sancionadas, el de portar sustancias psicoactivas también es otra de las medidas que con mayor frecuencia se está sancionando. Hablemos de datos, ¿cuáles han sido los que más se han impuesto, el número de fracciones? Pues digo, el de consumir bebidas alcohólicas en vía pública, esa es la que manda la parada, exportar elementos cortopulsantes o contundentes va a 1774 aplicaciones, tenemos portar sustancias, 1.100 casos y incitar a riña o confrontaciones violentas, un total de 783 comportamientos que han sido sancionados hasta la fecha en lo que ocurrió el año. Bueno, coronel, ¿la policía garantiza la seguridad y convivencia en la ciudad? Esto lo hacemos todos, esto lo hacemos todos y aprovecho la oportunidad para invitar a los ciudadanos y más ya estos medios digitales, para el día de mañana a las 5 de la tarde tenemos el lanzamiento de la red de participación cívica, esta red de participación cívica está liderada por nuestro alcalde, esta convocatoria se hace el parque de Andesitos, allá vamos a hacer nosotros el lanzamiento, vamos a tener aquellas personas que están vinculadas a la red de WhatsApp, a través de esta red estamos nosotros recibiendo casos de policía, estamos atendiéndolos y la gente nos está monitoreando qué estamos haciendo día a día, cada hora, cada segundo en la vigilancia. Con ello también damos nosotros como una respuesta también, es una forma también de llegar al ciudadano a través de esta red de WhatsApp y por ello queremos fortalecerla. Coronel, precisamente, ¿cómo los ciudadanos se pueden comunicar o hacer un llamado para alguna emergencia? La línea de emergencia, la línea de emergencia ya está establecida, la línea 123 está las 24 horas del día monitoreada, haciendo registro del seguimiento, tenemos las PDA, los cuadrantes que tenemos en servicio, los 55 cuadrantes que están en la ciudad de Neiva, 65 que están aquí en el área metropolitana, todos cuentan con las PDA, en la PDA es un número abonado telefónico donde se puede llamar e informar cualquier caso, estas PDA son inteligentes, son equipos que nos dan la ubicación de policía, que nos permiten también grabar todas las llamadas que se hacen para poder nosotros hacer un filtro, un seguimiento de requerimientos de los ciudadanos. Doctor, Coronel, perdón, ¿qué otras actividades hace la policía metropolitana? ¿Lo vemos con medio ambiente y con los niños? Bueno, sí, hay unas actividades diferenciales como es nuestros niños, niñas y adolescentes, también el tema del turismo, del medio ambiente, todos esos temas son de agenda, de la agenda mundial, de la agenda nacional y estamos comprometidos con ello. Tenemos que hace pocos días hizo la celebración del Día Mundial del Turismo, ahí participaron varias agremiaciones lideradas por nuestra gobernación, por la alcaldía, los colegios, hay unos colegios que están o centros educativos que están especializados en el tema del turismo, con ellos tenemos alianzas estratégicas, con los ciclistas estamos trabajando, con los taxistas, con los transportadores, con todo el que esté agremiado, queremos vincularnos para que también hagan parte del tema de seguridad. Si tenemos una ciudad segura, seguramente esto va a fortalecer la economía y a mejorar la convivencia de todos. Coronel, hablemos de datos, capturas importantes en la ciudad de Neiva. Bueno, yo digo que una de las capturas que más ha destacado la ciudadanía es la captura Ariad Nacho, un delincuente que se encontraba en el sector del barrio Bogotá, esa persona fue requerida por el delito de desplazamiento forzado, hay varios hechos que nos han presentado en ese sector que de una u otra manera están relacionados con esta persona y por ende con un actuar pronto, inmediato de la fiscalía, logramos nosotros sacar de circulación a este y ocho delincuentes más que hoy están tras las rejas. Esta, entre todas las operaciones, digo, todas las operaciones son de alto valor. Hace pocos días se dio captura de cuatro sujetos dedicados a cometer el hurto en motocicletas que en buena medida ha disminuido en la ciudad de Neiva, que era uno de los delitos que mayor recurrencia tenía. Y el hurto a personas, tenemos una operación que se realizó también donde se capturaron cerca de 14 personas dedicadas a este hurto. El hurto a residencias, también los camaleón que se capturaron, 12 personas, su cabecilla o actor principal también estaba por el delito de homicidio. En sí, son muchas operaciones. Nosotros estamos o somos conocedores que aún hay problemas de seguridad, pero vamos a seguir trabajando y sobre todo buscando aquellas organizaciones que están dedicadas a cometer delitos. Coronel, cambiando de tema, empezamos una fecha importante, octubre, mes de los niños, Halloween. ¿Qué recomendaciones para los padres y para los niños para que no salgan a pedir dulce o no se pierdan? ¿Hay gente que se aprovecha de esta situación? Sí, este mes, como todos los meses, yo diría que tenemos nosotros que estar pendientes de nuestros niños, niñas y adolescentes. Los hijos tenemos que hacer acompañamiento para su educación, para su cuidado. Y más en este mes que digamos se celebra en parte el día de ellos. La invitación, primero si vamos a salir a pedir dulces, es que el niño tenga conocimiento del número telefónico de su padre, su progenitor, que en ningún momento los cuidemos. Que los niños siempre estarán cuidados de una persona adulta responsable para evitar que de pronto sean víctimas de accidentes o de abuso de pronto de otros adultos como se puede presentar. ¿Y empieza la actividad desde ya, desde los colegios, empiezan desde mucho antes a que se disfracen los niños? Hay que tener cuidado, Coronel. Sí. El respetar la seguridad de tránsito, que es uno de los problemas, digamos, de la accidentalidad, hay que tenerla en cuenta en esto. El cuidado también de nuestros niños, por lo menos el transporte de los niños en las motocicletas es no debido, es decir, es vulnerar los derechos de los niños y cuidarlos de toda manera para evitar riesgos con ellos. Ellos son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Un tema importante, la movilidad, ¿cómo se encuentra en estos momentos en la ciudad de Neiva y lo que conforma esta ciudad? Bueno, la alcaldía ha dispuesto a través de la Secretaría de Tránsito realizar un convenio con la Policía Nacional, un convenio a través del cual 25 hombres y mujeres de la Policía Nacional están prestando su servicio para reforzar, para mejorar el tema de cultura ciudadana. Ya a través de este convenio tenemos ya la realización de cerca de 33 mil comparendos, 15 mil vehículos que han sido movilizados por diferentes infracciones de tránsito. Con ello ha permitido mejorar el tema de inmovilidad. Aquí hay que hacer un llamado sobre todo al ciudadano a acatar las normas, evitar las sanciones. No esperemos que nos vayan a imponer sanción. Ya hoy en día el ciudadano digamos que está cumpliendo más la normatividad, que está teniendo sus documentos como es el seguro obligatorio, la revisión tecnomecánica, su licencia de conducción para mejorar y evitar que se presenten incidentes que afecten sobre todo la tranquilidad y la movilidad de la ciudad. Precisamente, ¿cuál es la inflación que más incumple el ciudadano? Bueno, ahí sí me poncha porque no tengo datos y cifras sobre eso. Sé que tenemos un número importante de comparendos. No sé, tengo claro en estos momentos cuál sería el incidente con mayor recurrencia. ¿Sigue con los operativos de la ciudad? ¿La movilidad de la policía sigue operando? ¿Se le renuevan el contrato a los policías? Sí, ya tenemos este convenio. Ya fue, digamos, renovado. Ya el alcalde manifestó su voluntad. Ya en estos días estaremos dando la información sobre la renovación de este convenio de tránsito. Coronel, ¿cuál es el mensaje para la ciudadanía para vivir en convivencia? Sí, en esto es que nos integremos cuando se logran los mejores resultados es cuando todos hacemos parte del cambio. Es decir, cuando tenemos problemas de seguridad, digamos, no dejar únicamente en manos de las autoridades este tema, sino vincularnos, vincularnos y aportar de diferentes maneras. Prueba de ello ha sido el trabajo que se ha llevado acá en varias comunas, donde tenemos otros nuestros grupos de WhatsApp, donde tenemos otros los frentes de seguridad, donde tenemos nosotros esta red de participación cívica, donde podemos nosotros interactuar con el ciudadano, identificar los problemas, priorizarlos y atacarlos. De esta manera, la gente se siente segura y la gente comparte, digamos, esa satisfacción en ese trabajo que se viene realizando. La gente debe denunciar cualquier caso, ¿no? No quedarse callado. Sí, el propósito es que cuando tengamos una situación que nos afecte debemos informarla. Hay casos de casos, hay situaciones que son bien complejas, que hay un tratamiento especial. Hay situaciones que, digamos, que si puedo avisar en forma oportuna, seguramente podemos evitar un delito. Por ello, también, lo importante de ser doliente, de conocer y querer mi ciudad, conocer mi cuadra, conocer los vecinos, para informar cualquier situación que se tenga oportunamente. ¿Y seguir trabajando? Claro que sí, todos los días. Digamos que es un gusto poder estar trabajando, perdón, de participar de todas las actividades con la comunidad, de escucharlos. Muchas de ellas, a veces, va a unas reuniones, hay gente que, digamos, que en forma grotesca hace el llamado, pero uno lo entiende, pero lo importante es sacar la respuesta que se da al ciudadano. Bueno, hablemos de las llamadas que hacen aquí a la institución. ¿Cuántas son reales? ¿Cuántas son broma? ¿Quiénes llaman? Muchas veces son los niños, ¿no? Sí, gran parte de la línea de emergencia, digamos, que es mal utilizada y ello implica que cuando se tiene una llamada que no es debida o que es por molestar, pues seguramente está congestionando la línea de emergencia para poder atender otros requerimientos que sí son importantes. Se está haciendo una revisión a diario, semanal, de qué personas se están cometiendo esta infracción. En estos días estamos haciendo los comparendos. Cuando identificamos el abonado telefónico, el número por el cual están llamando, acudimos a la casa, ahí se hizo un llamado de atención a un señor que tenía a sus hijos. Digamos que es una situación muy lamentable que una persona desempleada, pero aparte de eso no controla a sus hijos. Entonces se le hizo un llamado para que tenga cuidado con su equipo de celular que están llamando. A otras personas que están haciendo mal uso, que llaman a molestar, también se les está aplicando el código de la gente de policía. ¿Y existe alguna... se les hace alguna... algo monetario a ellos? Sí, con la aplicación del código de la gente de policía, ahí prácticamente se sanciona el mal uso de esta línea de emergencia. Coronel, para despedir, ¿qué va a seguir ahorita en el año, en lo que queda la resta del año? Bueno, tenemos nosotros un trabajo que se viene haciendo con los policías de la calle, con la comunidad, identificamos un total de 13 zonas, digamos zonas de miedo, zonas que tenemos que intervenir. 13 zonas que vamos nosotros ahorita a hacer un trabajo en coordinación con la fiscalía, para identificar cuáles son los problemas de seguridad y atacarlos y seguir trabajando por el tema de seguridad. Vamos a mantener nuestra red de participación cívica, a incrementarla para poder nosotros interactuar oportunamente con el ciudadano. Bueno, esto fue entonces el especial con el coronel Nelson Quiñones, quien cumple seis meses en la institución, desde las instalaciones de la policía metropolitana en EIVA. Muchas gracias a los cibernautas que nos han seguido desde el diario de Huila y DH Radio.